Nosotros hemos observado, pero es algo que observa la ciudadanía todos los días, yo vengo de un pueblo que se llama El Goybar, que está entre Vizcaya y Puzcoa, en el que nuestro ambulatorio se cierra los viernes hasta el lunes. Entonces, hemos observado una tendencia por parte del Endakari Urcullu de tratar de decir que no había problemas en Osaquidecha y que el problema que había en Osaquidecha era un problema, digamos, derivado de una especie de conspiración que tenía Óscar Arreavildo con los sindicatos para tratar de poner encima de la mesa cosas que no ocurrían, ciertamente. Bueno, ahora vemos al Partido Nacionalista Vasco decir que hay que cambiar cosas en Osaquidecha y, por lo tanto, esto no es fruto de la conspiración. Para mí hay un problema fundamental en términos filosóficos, que para mí es importante ahora que se dice que las derechas y las izquierdas son lo mismo. Desde mi punto de vista, la gran diferencia entre las derechas y las izquierdas es que las derechas piensan que con los derechos básicos se puede hacer negocio y que se pueden privatizar servicios públicos y que se pueden derivar servicios públicos a servicios privados. Es decir, que el negocio puede formar parte de los espacios esenciales de lo que, en nuestro punto de vista, son derechos básicos de la gente. Y, sin embargo, nosotros pensamos que eso no puede ser así, que hay que dignificar las condiciones de trabajo de los magníficos trabajadores y trabajadoras que dan ese servicio, que hay que reducir drásticamente la precariedad laboral. Yo he tenido muy cerca de mí gente que ha concatenado en los últimos 10, 12 años 200, 300, 500 contratos en Osaquidecha de un día, de dos días, de una semana, etc. Y eso lo que hace es bajar la calidad, reducir la calidad de ese servicio. Pero tampoco me atrevería a decir que hay fórmulas mágicas. Lo que hay que hacer es volver a levantar Osaquidecha. Primero, con los trabajadores y trabajadoras de Osaquidecha. Y segundo, teniendo en cuenta este principio, no se puede jugar con la salud de la gente, con la salud de la gente no se puede hacer negocio. ¿Y cuáles son entonces las soluciones que pone EH Bildu encima de la mesa para solucionar estas cuestiones que usted ha mencionado? Primero, contratar más trabajadores en Osaquidecha. Segundo, reducir la precariedad de Osaquidecha. Y tercero, abrir todas las posibilidades de ese servicio público para que la ciudadanía tenga atendidos sus derechos 24 horas al día. Le voy a poner un segundo ejemplo que a mí me parece que la ciudadanía, probablemente no sé si en Vizcaya, pero de lo que ocurre en Guipúzcoa. En Guipúzcoa, cuando un familiar tuyo fallece, tiene que venir un médico a levantar el acta de la defunción. Bueno, hace poco un amigo mío, Arcais Rodríguez, se le murió su abuela, que era oriunda de Jaén, y tardó dos horas en llegar. Pero es que me di cuenta de que era el mismo médico que vino a mi casa cuando se murió mi Aitá, que es un médico latinoamericano, que es un tipo extraordinario, y nos cuenta que en Guipúzcoa solo hay dos médicos para todo Guipúzcoa para hacer esto. Con lo cual tú puedes pasarte horas sin levantar el acta de defunción, porque este no es un servicio de Osaquidecha, es un servicio privatizado, en el que hay dos personas para todo Guipúzcoa, al menos eso es lo que dice él, y por lo tanto esta es la sensación que tiene la gente del servicio de Osaquidecha. Claro, cuando uno trata de hacerle frente a eso diciendo que hay una conspiración, pero claro, cuando la gente mayor del Guipúzcoa va al amulatorio y está cerrado, o la farmacia está cerrada, tenemos hospitales al lado, pero hay gente que no tiene posibilidades de desplazarse, porque no tiene familias cercanas, porque no puede conducir, porque ya no está en condiciones. Entonces, todo eso es lo que está pasando, y cuando ahora se dice que hay que arreglarlo, la pregunta que yo me hago es, ¿y por qué no la arreglaba antes? Porque los que dicen ahora que hay que levantaros a Osaquidecha son las gentes del Partido Socialista y el PNV, que han estado en el mismo gobierno. Entonces, los que han llevado esto hasta aquí, ¿por qué piensa ahora alguien que va a hacer una cosa diferente? Ojalá la hagan, y si la hacen, nosotros la reconoceremos. Claro, dice usted, contratar más, cuando ese es precisamente uno de los principales problemas que parece que hay en Osaquidecha. No hay médicos, no hay estudiantes de medicina en las facultades. ¿De dónde sacamos a esos profesionales? Bueno, pero eso, en cualquier caso, querrá decir que no ha habido planificación de ese servicio. Es decir, cuando uno llega a esta situación y no existen médicos, es porque alguien ha planificado mal, y no se ha dado cuenta, primero, que tenemos una población absolutamente envejecida, segundo, que esos servicios van a ser demandados por cada vez más gente, y que, por lo tanto, eso va a exigir un mayor esfuerzo presupuestario y de contratación, y eso no se ha hecho.